¿Qué es la agresión integrada más importante en tiempos de democracia a los derechos sociales y los derechos de los trabajadores en nuestro país? Es una agresión integrada porque afecta a las pensiones, porque afecta al derecho al trabajo, porque afecta a las condiciones de trabajo, porque afecta también al derecho de la negociación colectiva. Es, por tanto, la mayor agresión contra los trabajadores y sus derechos conquistados a través del movimiento sindical y obrero durante muchos años. Es una moción que presentamos Izquierda Unida porque consideramos que la huelga general del día 29 sigue acumulando cada día más razones y los últimos datos del paro en nuestra provincia ponen de manifiesto que la reforma laboral efectivamente está provocando más paro y más precariedad. En la opinión de Izquierda Unida y a cabo, la huelga general es un camino y una oportunidad para romper la hegemonía política y económica del discurso de la derecha. La izquierda estamos obligados a combatir los valores de la derecha, asentados en una sociedad engañada permanentemente. Exigimos un cambio de estrategia económica para alcanzar un modelo económico y social centrado en el pleno empleo, la democracia económica y social. Bueno, Izquierda Unida y yo como su portavoz llamamos el 29 de septiembre a la rebeldía democrática, a la conformación de un bloque amplio de izquierdas para seguir confrontando con la crisis. Impulsar el cambio de izquierdas es imprescindible. Cambiar las políticas del Gobierno también lo son. Bajar los sumos a la derecha política que de manera oportunista, tanto en Andalucía como en España y en Sevilla, están pescando en este río revuelto, también. Gracias por ver el video.